La comisión organizadora del Festival Luces del Valle hace una convocatoria para que todas las empresas que deseen participar en el desfile con una carroza puedan hacerlo. El grupo hizo un llamado a formar parte de la actividad y lo que se pide es que sean carrozas llenas de fantasía. Uno de los mayores atractivos y que llaman la atención son las carrozas, por lo que quieren que en esta edición del 2022 haya muchas. Tenemos ya hecha esa convocatoria a nivel de lo que es la participación de ciudadanía en general, empresas, organizaciones, instituciones que nos acompañen con carrozas. Tenemos una base, bueno, obviamente a partir de la nuestra, de la Municipalidad de Pérez Celedón, al igual que también aquellas que acompañan a las diferentes bandas acá, que a su vez no solo el patrocino y el acompañamiento, sino que tendrán sus carrozas, pero también hemos optado por esa apertura y esa convocatoria general para que también pues todo el empresariado, todo el sector nuestro acá local y por qué no regional y nacional, según pues los interesados, pues participen con nosotros de ese día del Festival Luces del Valle en diciembre. De ahí que desde ya los invitan para que se vayan preparando. Es un festival de luces, ¿verdad? Y eso es también el esfuerzo que queremos hacer con esta convocatoria general. Sabemos que la representación en general de lo que es la composición del propio desfile del festival en sí, ya está, siempre está como muy alambrado, muy establecido. Bueno, queremos como tal pues que en el tema de carrozas sean aún más de las que usualmente tenemos. En cuanto a las bandas y demás invitados, ¿cómo van? Muchos de los otros detalles en cuanto a participación, bandas, pues ya prácticamente ya las tenemos confirmadas, nos faltan un par de detallitos en el tema de bandas, patrocinios y carrozas, pero en general pues hacemos, pero hacemos lo general con lo que corresponde a estas carrozas. Queremos hacer un esfuerzo para que también pues el tema de carrozas, iluminación y en tema fantasía, que es muy importante, ¿verdad? Tema fantasía pues principalmente para todo lo que son los niños nuestros pequeños acá, los de nuestro cantón y los que nos visitan, porque sabemos que hay mucha gente que también nos viene a participar y presenciar estas actividades. A inicios de diciembre será la iluminación de la ciudad y del árbol en el parque. El jueves 8 de diciembre será la noche cultural, el viernes 9 de diciembre será el tope nocturno y el tradicional desfile el sábado 10 de diciembre. Para el 17 de diciembre será la carrera nocturna y se cierra el viernes 30 de diciembre con la actividad de Quédese en Pezeta.